De competencia desde la calle Oalesio 34 Yapeyú Se llama Los Leones de la Yape Desde sus inicios Los Leones representan El León La Mascota La Mascota En la Comparsa Seguramente tendrán su medalla Como tienen todas las mascotas de las escuelas La Mascota La Mascota La Mascota La Mascota Pedimos que se corra la gente Los reones de la labia están sumando tiempo Lo que les puede significar Puntos en contra Señoras y señores se van retirando Gracias por ver el video